¿Quién está detrás de la filtración de este amorío de Leticia con del Burgos? ¿Juan Carlos I? El 20 de diciembre toda la familia real, incluyendo a la reina Sofía, al rey emérito Juan Carlos, la infante Elena, la infanta Cristina, el rey Felipe y la reina Leticia, celebraron el cumpleaños de la infante Elena en un restaurante en Madrid, unos días después de que la heredera Leonor alcanzara la mayoría de edad e hiciera la jura a la constitución, ha explotado el escándalo de Jaime del Burgos. ¿Pero por qué ahora? ¿Será que Leticia ha perdido todo el poder y se está preparando su expulsión de la familia real? ¿Será que el rey Felipe desea fortalecer su imagen con sus padres y sus hermanas y dinamitar la imagen de su consorte? ¿Será que habrá divorcio real? Esperemos. De lo que no cabe duda es que Leticia se ha llevado la peor parte, ya que para siempre será recordada por todos los españoles con el apodo de la reina infiel.